Lo conocen por Plan Ceibal, fue su fundador, su expresidente, y es un referente en materia de debate sobre ciencia y tecnología en el Uruguay. Hoy está militando en el sector sereñistas del Frente Amplio. Acaba de publicarse una biografía sobre su vida, en la cual, por supuesto, hay muchas páginas dedicadas a Ceibal. Le damos la bienvenida. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Un gusto estar acá y un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Gracias. Bueno, ¿en qué está su militancia política hoy? Estoy trabajando para que el Frente vuelva a ganar en todo lo que sea necesario, particularmente en el área de tecnología, innovación, educación, pero quedan pocos días y si hay que repartir listas, repartimos listas, y si hay que doblar listas, doblamos listas. Pero en el aspecto programático supongo que habrá tenido un rol importante en estos temas, ¿no? Digamos que he opinado, en algunas jugadas fueron levantadas, el programa en general es bueno y es amplio. Yo soy bastante más pragmático en algunas cosas, pero primero hay que ganar y después hay que formar los gobiernos, etc. Pero creo que en temas de innovación y en temas de ciencia y tecnología hay mucho por hacer. En este periodo se ha hecho lamentablemente muy poco, y creo que si queremos un país moderno y queremos un país de futuro, a como viene el mundo, está el libro de Arari y a como viene todo el tema de inteligencia artificial, hay que hincarle el diente y no dejarlo pasar de costado, digamos. Si quieren, esa es mi preocupación. Hay muchísimo para hacer y no podemos esperar cinco años para volver a hacer o tres años y hay que poner plata y hay que destinar plata para que más gente estudie ciencia y tecnología en la universidad. O sea, uno de los problemas más grandes que tenemos no es solo el que la gente termina bachillerato, sino que la cantidad de gente que ingresa en la universidad en temas STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, es muy bajo, es 16%. En los países más desarrollados eso está en el 45, 50. Entonces, si no nos proponemos tener gente formada en esas áreas, no podemos mejorar la matriz productiva, cambiar las... O sea, son todas frases muy lindas para decir, pero tienen que estar acompañadas con una formación en esas áreas. Pero, ¿qué podemos hacer para que más jóvenes se interesen en seguir ese tipo de carreras? Primero, darle a alguien especializado en estos temas a crear una propuesta. Yo sugiero que eso tiene que ser el Plan Seibal en coordinación con la ANEP. O sea, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, hay un estudio muy bueno de la Academia de Ciencia, Ingeniería y Medicina. Pero, o sea, hay que incentivar que la gente estudie, hay que darle más recursos a las instituciones que saben hacer esto, la que sabe trabajar con tecnología y educación y está definida por ley, que es la agencia de innovación en esa área, es el Seibal. Bueno, que el Seibal haga una propuesta, coordinando con la ANEP, obviamente, de cómo hacemos, pero tiene que haber una vocación país de hacerlo. Ahí justamente, vos lo decías, ¿no? Para esto se precisa plata y no hay duda de que para que mejoremos en esta área se precisa plata. Pública y privada, ¿eh? Está bien, pública y privada. Pero además, me imagino que vos también entendés que desde la escuela, porque para que alguien se interese en un tema, tiene que haber un incentivo para eso. Y en realidad, falta un montón de incentivos para que los niños... Sí, pero, a ver, en el año 2017 empezamos pensamiento computacional en Seibal. Hoy, el 70% de los niños de cuarto, quinto y sexto de escuelas hacen pensamiento computacional, hacen proyectos, hacen programas, las maestras... O sea, el docente es externo desde Argentina a través de videoconferencias, pero los maestros trabajan con los niños, hacen cosas súper interesantes. Digamos, hay que animarse a universalizarlo al 100, porque ya está el 65, 70%. Eso es un cambio profundo. Nada se hace un día para el otro, pero cinco años se pasaron volando y los próximos cinco se van a pasar más rápido todavía, más para los que somos más viejos. Entonces, hay que trabajarlo. Yo no digo que sea una tarea fácil, pero es una tarea que hay que abordar, no mirarla para el costado. No podemos hablar de la importancia que es la ciencia, ver cómo la ciencia nos ayudó en el COVID y después mantener el presupuesto o bajarlo. O sea, no hay fantasía acá. Podemos seguir trabajando a ser agroexportador, pero las áreas de tecnología e información, particularmente el software, es el quinto exportador de Uruguay, obvio. Es el quinto. Solo son más la celulosa, la carne, la soja y el turismo. Es el cuatro y pico por ciento del PBI. O sea, una persona que trabaja en el mundo de tecnología e información gana el doble o el triple que el promedio nacional. Entonces, tenemos que entender que está bien hacer discursos, pero llevémoslos a la práctica, digamos. Yo, ustedes saben que soy pragmático y en ese sentido empujo en todo lado. ¿Dónde están, aparte del tema económico, del presupuesto, las principales dificultades para que Uruguay dispare en este sentido y pueda haber un avance significativo? Que tenemos que entender que, o sea, vivimos un mundo de cambio muy fuerte con el tema de inteligencia artificial. Hay que entenderlo. Es una cosa que a veces se le hace difícil al sistema político. Y hay que poner recursos, motivar gente. Y capacitar gente, ¿no? Porque parece que estamos como en un punto de inflexión. No, pero capacitaciones hay. Pero quienes enseñan, por ejemplo, a los niños, acercarlos hasta el concepto de ciudadanía digital y demás, a veces no están tan fortalecidos en los conceptos. Hay que tener paciencia y formar a los docentes y formar a los niños. Pero no se puede pelear con los docentes todo el día. Vivimos en un país que se pasa el día peleando a los docentes. Imagínense el director técnico de fútbol peleándose con sus jugadores todo el tiempo. Y no estoy comparando jugadores de fútbol, pero es un tema motivacional básico. En cualquier institución que uno tiene gente, tiene que motivarlas, tiene que convencerlas. O sea, uno de los problemas grandes de este país es que se cree que se decide arriba y abajo tiene que acatarse. Eso no funciona en la educa. Sin embargo, cuando hiciste Ceibal, fue el camino que recorriste, ¿no? No. Institucionalmente recorrimos un camino distinto. Nunca tomamos una decisión en Ceibal que fuera obligatoria. Fueron todas voluntarias. Nunca votamos dividido en el Consejo de Ceibal. Nunca. Cuando no estábamos de acuerdo, porque el Consejo de Ceibal estaba el Ministerio de Economía, estaba, digamos, yo por la presidencia, y estaba la ANEP, y estaba el Ministerio de Educación y Cultura, y no era que venía... O sea, en el de actual iba al presidente de la ANEP, al Consejo Actual. En época nuestra iba Margarita Loazes, que era, digamos, la mano derecha de Neto, y venía la subsecretaria de Educación o el director de Educación, y nunca votamos, digo, cuando no estábamos de acuerdo, postergábamos una semana y seguíamos discutiendo. Pero si hubieran puesto a los sindicatos en esa mesa, no hubiera sido tan fácil. Pero los sindicatos en un momento pelearon en contra, y después se dieron vuelta, porque ellos vieron que también impactaba. Yo en el libro cuento varias anécdotas de discusiones con los sindicatos. ¿Recordó la oposición al principio? Muy dura. Pero era lógico, porque en este país haces algo y lo primero que aparece es todo lo que dicen que no se puede. Pero en noviembre del 2007 entregamos Florida. Y ahí hubo una resolución contra Ceibal de los sindicatos. En marzo de 2008, la FUN de Florida dio vuelta a esa resolución, porque vio lo motivado que venían los pibes. Y hoy en día no tenés oposición. O sea, hay todavía un grupito de gente que está... Pero en general, la pandemia demostró todo lo que se puede hacer. La inclusión que Ceibal generó, no solo tecnológica, sino resolviendo problemas como que hoy todos los niños aprenden inglés, pensamiento computacional, se trabaja en proyectos. Y eso que la oposición bajara. Pero vas a tener siempre oposición, pero tenés que convencer a la gente. No podés decretar algo en educación. En casi nada, ¿no? La reforma educativa, que supuestamente tiene como uno de sus objetivos a trabajar en proyectos, que fue una de las ideas centrales de Ceibal, la B positiva o no. Yo creo que hay conceptos de la reforma educativa o de la supuesta reforma educativa que son claros y correctos. El tema es la metodología. O sea, para hacer una reforma necesitas plata, necesitas liderazgo, necesitas consenso y necesitas metodología. No es que se decreta hacer una reforma de 200, 300 mil estudiantes. No. Y yo creo que el problema más grande fue ahí. No hubo plata, no hubo liderazgo, hubo decisiones, pero no convencimiento. No es que todos son malos de un lado y todos son buenos del otro. La mayoría de las cosas que quiere hacer la reforma no es. El tema es cómo las haces, cómo convences, cómo adoptás. Mirá que tuve varias discusiones de este tema en el mano a mano. Bueno, ¿por qué hay que hacer el 100% todo junto? Es todo o nada. Hay razones políticas, pero en temas normales nada se hace todo o nada. O sea, vos podías empezar con los que ya estaban más avanzados en proyectos, consolidarlo, profundizarlo, incorporar más gente. O sea, pero lamentablemente hay muchas cosas en el sistema nuestro que hace que termines con una lupa viendo si esto se hace por razones políticas o por razones pedagógicas. Hace un rato mencionaste la importancia de la inteligencia artificial y es uno de los puntos que aparece en las bases programáticas del Frente Amplio. ¿Cómo entendés vos que esto debería introducirse en la educación concretamente y en la sociedad? Yo en la educación creo que... Seibal ya está trabajando en inteligencia artificial, está haciendo cosas sumamente interesantes. Creo que hay que poner más dinero en inteligencia artificial. Hay que ver mucha cosa que se está haciendo en otros lados, pero con un enfoque más a los niños que les va bien. Yo creo que tenemos que buscar un enfoque de usar inteligencia artificial para los que están más atrasados, para apoyar a los docentes. O sea, la inteligencia artificial está ahí y no la vamos a sacar para el costado. O sea, que más vale saber cómo se usa ChatGPT o cualquiera de los... Más vale hacer pensar a los gurises cómo interactuar, más vale hacerlos trabajar en colaboración con eso. Y eso hay que trabajar, empezar ya. Claro, porque de hecho lo hacen y capaz que lo hacen mal. No sé si mal, lo hacen por lo menos no guiados. Claro. Y bueno, pero son de los desafíos que yo creo que tienen que abordarse urgentemente. O sea, y por otro lado creo que como país tenemos ventajas muy grandes porque somos un país de tecnología, de software. O sea, entonces tenemos que decidir en qué áreas queremos estar adelante. Seibal es un referente mundial. Entonces, que Seibal haga inteligencia artificial. O sea, va a ser una cosa normal para otros venir a colaborar. Porque esto es colaborativo, hay que ver qué está haciendo Brasil. Hay gente en Chile haciendo cosas sumamente interesantes. O sea, para empezar todo lo que uno estudia debería estar en un LLM local, digamos. Debería estar para poder interactuar con los programas, para ver... O sea, hay mucho para hacer. Ni te cuento lo que se puede hacer en inteligencia artificial en el Estado para mejorar trámites. O sea, pero hay que poner plata y hacer fondos concursables que los administre la ANI y que diga, bueno, este problema que tiene el ANCAP, este problema que tiene Fulano, que tiene Mengano, ¿cómo lo resolvemos? Y que se presenten empresas privadas a esos concursos. ¿Cómo motivás a los privados a que inviertan también? Está todo el mundo desesperado por resolver el problema. Vos ponés el problema, yo quiero simplificar los trámites de la Intendencia, hago un llamado, que vengan proyectos. Ya se hizo todas estas cosas. El problema es que nos fuimos congelando con la innovación en este periodo. Esto ya se hizo. Había un fondo en la ANI y el LATU que se llamaba el Fondo Vía que daba plata para resolver el problema de la industria. Entonces la industria decía, yo tengo este problema tecnológico y hoy se presentaban las empresas privadas y hoy todo el mundo quiere trabajar esto. Hay empresas uruguayas haciendo cosas sumamente interesantes en la inteligencia artificial hoy. Entonces digo, hay plata, hay privados que ponen plata también. Esto no es solo que el Estado tiene que poner, pero hay que... ¿Cuánto te parece que podría aumentar esta inversión de los privados? A ver, yo creo que hay herramientas como la COMAP y otras para fomentar eso. Los privados hacen innovación, pero debería haber fondos específicos sobre inteligencia artificial concursables. Mucha plata, digamos, hay que estar en... Pero hay, hay muchas herramientas hoy. Pero es una responsabilidad del Estado también incentivar que el sector privado vuelque plata a la... El Estado tiene que ser el que incentiva a que los privados inviertan en inteligencia artificial y hagan proyectos de inteligencia artificial. Que les den más puntos en COMAP, de la misma manera que en una época en COMAP te daban puntos por usar energía, o te siguen dando, usar energías limpias y todo ese tipo de cosas que den más. Digo, hay muchas herramientas para hacerlo. Tiene que haber una vocación de que esto, el camino es por ahí. No, y sobre todo cuando desde los fondos del Estado no es posible financiar todo lo que a la ciudadanía le gustaría que estuviera financiado, ¿no? No, está bien, pero hay cosas que hay que hacer, viste. Yo voy de lo más, de esto a lo más elemental. O sea, la GESIC en este periodo tuvo muy, pero muy poca actividad. ¿Qué trámites nuevos tenés hoy que en el Estado que no tenías en el principio del 2020? Porque todos que quieren comparar al 2020, yo te digo, bueno, decime qué trámites simplificaron. Explícame por qué para recibir un medicamento hay que ir a la mutualista. Explíqueme a alguien hoy en el siglo XXI, por qué hay que ir a la mutualista para recibir un medicamento. Por qué una persona mayor tiene que ir a hacer cola. Por qué no puede ir a la farmacia de barrio a retirar y después se arreglan entre claring de computación. Estoy hablando de trámites que, o sea, por qué hay que pagar un timbre todavía en forma efectiva. Sí, sí, físico. Pero, ¿y por qué eso no avanzó estos cinco años? Es terrible que, o sea, al ciudadano... ¿Cuál es su respuesta? Porque no hubo vocación. Porque no está dentro de la cabeza de alguno gobernante que esto es parte de lo importante. Porque si no hubiera avanzado, no es de izquierda o de derecha que no haya trámites. O sea, hay países del mundo que es todo digital, no importa si... O sea, pero es parte de una visión. ¿Y con Seibal, la mirada es la misma o...? No, no, Seibal avanzó, Seibal tuvo un staff, tiene un staff importante, las autoridades a avanzar, no, Seibal avanzó. Esta crítica que hago a la Aña, a la Gesica, a Andes, no la hago a Seibal, no, para nada. Para nada. Bueno, Seibal, de hecho, tiene una biblioteca que es impresionante, en la que no solo hay textos de estudio, sino... Alguna vez discutimos sobre el tema, ¿no? Sí, hablamos. Es notable la biblioteca país. Obvio. O sea, hay de todo. Y eso es democratización de la cultura total, porque cualquiera puede entrar y leer un libro. Pero es una visión que el Estado tiene una responsabilidad colectiva de resolver problemas de los ciudadanos. La biblioteca fue una idea, porque si ya hacíamos una biblioteca para los niños, ¿cómo no íbamos a hacer una biblioteca para todo el país? Dejo constancia que lo de la farmacia, el retirar el medicamento de alguna farmacia, alguna mutualista lo ha implementado, algún privado lo ha implementado. Sí, sí, tengo claro. Y algunos otros te lo mandan. Y otros te lo mandan. Pero otros no. Mi mutualista, por ejemplo, no. ¿Pero hace? Hace tampoco. ¿Y por qué? Bueno, y mi mutualista mía tampoco. En fin, y la mayoría creo que no. Pero lo digo esto como una batalla de... Pero digo que algunos lo han hecho. En algún lugar del Uruguay funciona. No es menor. No es menor el tema de la mutualista en los medicamentos. Bueno, imagino que son días especiales para Brexler. El domingo fue que se presentó el libro, este trabajo, esta biografía, escrita por Bernardo Uolochi y Fernanda Cossack. ¿Cómo se sintió enfrentarse a eso, a un texto donde le cabía su vida? Me pareció increíble, primero porque se llenó el Salón Azul. Me pareció... Estábamos ahí todas las generaciones de gente de cuando éramos niños hasta... Yo cuento anécdotas que son poco conocidas, digamos, de cosas que pasaron en Uruguay. Y los que estábamos en esos líos, estábamos ahí. O sea, todos más viejos, pero... O sea, yo cuento una anécdota del voto verde. ¿Ustedes se acuerdan cuando el voto verde y todo eso, que faltaban 30.000 firmas? Y todo el mundo recuerda la épica que fue juntar las firmas, que todo el mundo... O sea, un fin de semana tuvimos para juntar las firmas y presentarlas en la corte. El referéndum del 89 estábamos hablando para derogar la ley de causa. Todo el proceso de cómo se logró muestra el trabajo que hicimos los informáticos para lograr eso. Y entonces en la sala estaba lleno, no, pero habíamos tres o cuatro que habíamos estado en esa. Realmente fue muy emotivo. O sea, yo quería contar mi versión de la historia. Porque uno de los temas que le tengo mucho miedo es cómo se reescribe la historia y más en estas etapas. ¿Y cuál era el temor? Y cada uno empieza a decir cosas. El origen de Ceibal, en este periodo, desde Ceibal a hoy, más o menos... Hay un capítulo en el libro donde se refleja esa historia y se llama 14 minutos para cambiar el mundo. Exacto. O sea, el origen de Ceibal, ¿viste? Yo quería que quedara claro el rol de impresionante de Tabaré, cómo tomó el tema, o sea, cómo surgió, cómo lo arrancamos de cero, o sea... Después otra cosa que yo quería un poco es toda la historia del LATU, porque yo lo dije el otro día en el lanzamiento. Hay un evento en el que el actual presidente del LATU hace una historia de la institución y desaparece en los 15 años del frente prácticamente. Y el LATU moderno que soy es por los 15 años que tuvo el frente. El parque tecnológico, el monitoreo del río Uruguay. Y hay un capítulo que dice la plata no es de nadie, que es el shock que me provoca a mí cuando... Nadie le importa la plata en las instituciones. O sea, y el LATU es una institución grande, espectacular, pero que tenía unos agujeros. Entonces, o sea, hay todo un tema que yo quería decir mi verdad o por lo menos mi visión de las cosas, ¿no? O sea... Bien. Miguel Brechner, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, ¿eh?